Le enviamos un mensaje a María Esther Cortés proponiéndole hacer una entrevista vía telefónica sobre este asunto, sin embargo no recibimos respuesta. Entendemos su reacción y manifestamos nuestra solidaridad incondicional ante la situación que está atravesando. Y queremos seguir conversando de este asunto con Xiomara Blandino, directora de Mistin Nicaragua y Celia Camacho, periodista y comunicadora que también han estado conectadas con el mundo de la belleza y que además iniciaron una campaña de solidaridad a través de las redes sociales de Twitter con el hashtag Condena al Machismo. Gracias por acompañarnos. Gracias Juan Carlos. Gracias. Nosotras estamos muy contentas de tener la oportunidad de estar acá y sobre todo porque venimos representando a las mujeres. Nosotras nos solidarizamos con María Esther en este caso por la situación penosa que tuvo que pasar. Aparte de eso, pues no debió ocurrir. Vimos como se violó su privacidad y creo que cualquiera está expuesto a una situación similar. La creación de este hashtag es un gesto espontáneo de ustedes, pero ¿qué las motivó a hacerlo? ¿Qué las motivó a manifestarse sobre este tema? Fue completamente espontáneo. Como varios de los que estamos aquí en Nicaragua, recibimos las fotografías desde la noche anterior o el día anterior. Y cuando empezamos a discutir entre los grupos de amigos, que vimos que habían reacciones donde obviamente se le decía a ella diferentes tipos de adjetivos y empezábamos a decir, pero ¿por qué pasan este tipo de situaciones? Como mujeres yo me siento identificada porque ya sea que lo he vivido directamente o indirectamente con familiares o conocidos. Realmente nos molestamos entre varias mujeres, entre un grupo de amigas, Xiomara, Cindy, Patricia, Pérez, Leila Moncada, entre varias, empezamos a discutir que por qué suceden este tipo de cosas y que por qué somos a veces las mujeres las primeras en juzgar a otra mujer por hacer eso y que se centre una discusión alrededor de la víctima y no alrededor de la persona que realmente violó su privacidad. Entonces empezamos a decir realmente esto también tiene que ver con una mentalidad machista, no solamente de los hombres, sino que las mujeres también tenemos ese tipo de mentalidades cuando le decimos bruta, otro tipo de adjetivos un poco más fuertes. Entonces dijimos, ¿cómo podemos hacer algo para solidarizarnos en este caso? Y creamos el hashtag ahí hablando, discutiendo entre diferentes opciones. Dijamos, démosle viaje en las redes sociales, empecemos a hablar del tema para ver qué reacción genera. Y bueno, creo que fue muy positivo. Hay gente que se sorprende porque dice, ellas son reinas de belleza y los concursos de belleza objetifican a la mujer. ¿Por qué hablan de este tema? Mira, a mí me parece de que si nos vamos a enfocar y a minimizar lo que ocurrió porque es una reina de belleza, para mí lo que me parece es que es una persona natural como vos, como yo, que simplemente fue víctima, pues que es ella realmente víctima de un abuso de su privacidad y en este caso es la mismundo. Entonces al ser la mismundo es más fácil, de que la gente pueda identificar, señalar por el hecho que es una figura pública, porque hay tantas cosas alrededor de los certámenes de belleza que se critican, supuestamente, por ahí dentro de tantas cosas que leí, es de que la naturaleza de los certámenes de belleza es machista. Pues yo personalmente puedo decir que yo jamás lo sentí en mi experiencia personal, en los certámenes donde yo participé, hubo muchísima libertad, mucha comunicación. Pues hoy en día creo que Dayana Mendoza, Miss Universo, no sé cuál fue su año, hizo una foto, un desnudo para una revista para Maxim y entonces pues ves cómo también las cosas han evolucionado. Yo también creo que la naturaleza del ser humano también puede cambiar, se puede modificar, se puede evolucionar. Y el hecho de que ella haya sido la mismundo, verdad, y que todos tengamos como, podamos decir quién es, creo que ese no era nuestro objetivo, pues realmente, como que vamos a hablar solamente porque es la mismundo, no, o sea, lo podríamos hacer por cualquier otra mujer. Si yo tengo la oportunidad de hacerlo por quien sea, lo voy a hacer por un hombre, por una mujer, por un gay, por quien sea. Ahora, María Esther aparentemente renunció a su corona en mismundo, la primera finalista va a ocupar su lugar. No tenemos por qué no creer esa que es la versión oficial, pero mi pregunta es, ¿los concursos de belleza deberían de, no sé, ponerse al día y no castigar, digamos, a la víctima de un acontecimiento como este? Porque de alguna manera, ella al renunciar está perdiendo las oportunidades que iban a venir con su participación en ese concurso. Yo creo que aquí, bueno, yo no sé directamente cuál es la, conozco la versión oficial que, el comunicado que hizo la organización donde dice que ella renunció, no sé si se habrá sentido presionada. No creo que la organización haya presionado, porque yo conozco a Denise Dávila, pero sí creo de que ella pudo haber sentido de que las cosas se le iban a salir de las manos. Tengo esta gran responsabilidad de representar a Nicaragua, pero ya eso fue tal vez una decisión muy personal. En mi caso, si a mí me pasara algo así, yo no quisiera que mi candidata renunciara. Yo quisiera que ella ocupara esa experiencia para convertirla en algo positivo, para hacer un cambio, para defender, para hablar por todas las mujeres que pueden estar en una situación parecida. Entonces, a mí me hubiera gustado que ella continuara, que nos representara, que fuera su concurso. Estuvo un año de preparación. La semana pasada estaba trabajando con Operación Sonrisa en una brigada para niños, ¿verdad? con fisura labial. Y saber que tomó esta decisión, pues yo la respeto, ¿no? Porque es su decisión, pero sí me hubiera encantado que ella continuara. Celia, las actrices, las modelos, las mujeres que están en una posición pública, ¿son más vulnerables a este tipo de tratamiento? No creo que sean más vulnerables. O sea, yo creo que le puede suceder a cualquier mujer, a cualquier hombre, a cualquier ser humano. Lo que pasa es que como están en el ojo público, obviamente son las que mucho más fácil uno se da cuenta. Y precisamente hablando de este tema, que como decía Xiomara Blandino, en este caso le tocó a María Esther. Y le tocó a María Esther, pero no es la primera mujer nicaragüense que pasa por algo de eso. Yo personalmente tengo experiencias de personas muy cercanas a mí, que tienen familiares, incluso menores de edad, que les ha pasado eso. Y eso, lo único que lo que podemos hacer con este tipo de situaciones es convertirlas, como dice Xiomara, también en algo positivo, que el ser una figura pública permite un debate público alrededor del tema y nos permite reflexionar alrededor de un tema que es importante que se haga, que lo conversemos, que lo reflexionemos, que hagamos conciencia sobre el que no es correcto estar con una posición machista. Incluso las mujeres de estar criticando a otra mujer por hacerlo. Cada mujer está en total y plena libertad de hacer con su sexualidad y su cuerpo lo que quiera. Y tiene derecho a guardar sus fotos y así a ella le place hacerlo. Aquí el tema es por qué hubo una violación a sus derechos como mujer y como ser humano de guardar algo tan privado y que alguien se atreviera a divulgarlo. Ahí es donde se debería de estar centrando la discusión. ¿Quién se atreve a divulgar eso? ¿Por qué? ¿Por qué los hombres o las mujeres incluso que encuentran una fotografía de esas se atreven a hacer ese tipo de difusión de algo que no es propio? Xiomara, vos sos probablemente la nicaragüense que tiene más seguidores en Twitter, hombre o mujer, sos la nicaragüense con más seguidores en Twitter. ¿Cómo has medido la reacción de la gente a esta situación, a esta campaña? Lo que yo he podido ver es que hay mucha mujer que se puede solidarizar, hay mucha mujer que quiere que sus derechos sean defendidos, hay muchos hombres también. Lo que he visto en Twitter es que hay muchos hombres que están identificados con la causa, que también están a favor de la situación de la mujer, pero eso no es la realidad en Nicaragua. Vemos la cantidad de mujeres que sufren violencia doméstica, el machismo, nuestra cultura es bien difícil, es bien complicada y sabemos de lo que ocurre en el campo. ¿Cuántos embarazos de niñas adolescentes no hay? Lo vemos en todos lados, violaciones. Realmente es alarmante lo que ocurre en nuestro país y sí pude ver que la gente reaccionó, la gente quiere un cambio, la gente quiere hablar, la gente quiere debatir. Nosotras las mujeres nos sentimos que si yo no hablo por Celia, ¿quién va a hablar por Celia? Celia también tiene que apoyarme, yo lo hago así, yo voy a apoyar a las mujeres que yo pueda, ¿me entiendes? Que a mí me nazca, que yo sienta de que si puedo hacer un cambio positivo a través de una red social, lo voy a hacer. Y sí pude ver de que se criticó mucho, a mí pues personalmente me criticaron mucho porque dicen que es farándula, que solamente es como para llamar la atención, o sea, yo te puedo decir, yo no tengo por qué andar publicando qué es lo que yo hago y qué es lo que no hago, qué apoyo a quien no apoyo, no tengo que andar con un cartel diciendo, mira, yo tal vez ya tengo un tiempo trabajando en este tema para evitar el maltrato, para prevenir el abuso sexual en niñas y adolescentes, y no tengo por qué andarlo publicando ni editándoselo al mundo, pero son las cosas que yo leo, o por ejemplo, sentí, en cierta forma me sentí sumamente atacada con lo de los certámenes de belleza, o sea, yo creo que yo tengo toda la libertad de participar en un certámen de belleza si querés. Exactamente, y yo pude ver reconocido, creo que soy lo suficientemente inteligente como para haberme dado cuenta que si había algo que no estaba correcto, a como ahora también lo puedo ver, si hay algo que a mí no me parece dentro de los certámenes o franquicias con las que yo trabajo, pues corto, la relación se acaba, porque no compartimos los mismos valores, porque yo quiero hacer algo diferente. Entonces sí pude ver eso, ¿verdad?, en las redes, de cómo reaccionó la gente. En el Facebook lo que leía era como quien la manda, porque se tomó la foto, entonces realmente yo tengo el derecho de tomarme la foto, yo puedo hacerlo. Lo pueden hacer las mujeres, tanto hombres como mujeres. Muchas gracias, Xiomara Blandino, Celia Camacho, y una vez más, nuestra solidaridad con María Esther Cortés. Y recuerden, ustedes, usuarios de las redes sociales, también tienen una cuota de responsabilidad a la hora de hacer clic en un enlace o compartir información.